La Fundación Televisa les invita a la exposición fotográfica La tierra vista desde el cielo de Jan Arthus Bertrand Del 7 de marzo al 7 de junio del 2002 Al aire libre sobre el paseo de la reforma Entre el acceso al zoológico y la puerta Gandhi Entrada libre La Fundación Televisa les invita a la exposición fotográfica